Para entrar en esta escuela los quiero bien formaditos Se aprendieron bien las letras y hay colores muy bonitos En la profesión de ahora y todos juzgarse listos Saquen la calculadora, esta es la tabla del cinco Cinco, esa es mi clave y uno es mi compadre Cinco por uno son cinco y creo que eso ya lo sabe Y somos buenos amigos y también somos iguales Por eso es que da lo mismo, gordo estoy al cien ya sabe Ahora voy con el siguiente, el dos se ha portado fuerte Cinco por dos pues son diez, multiplican a Vicente Fue el que comenzó a los altas, la materia más violenta El dos bravo y no amenaza, juntos ajustamos cuenta Falta el cuatro que es el pancho, le apodaban el artista Cinco por cuatro son veinte, el veinte es muy buen teniente También le dicen el peña, gran maestro indisciplina Gran celula destampada, el cinco y cuatro lo admira El seis la clave del checo y controla la frontera Cinco por siete mis armas y también mis cariñera Al cien estoy con el once, fuimos a la misma escuela También con el M1, MZ es la bandera Mañana muy tempranito, los espero allá en las huertas O si no hay en la oficina, hay que sacar bien las cuentas Hay que seguir estudiando y ponernos bien alerta Esta es la tabla del cinco, desencargo la tarea Tuve una vida muy dura, mi escuela fue ruda Escuela de las calles Por la primera y segunda, por si tienen dudas Pueden preguntarles El camino es muy angosto, enemigos y socios Allí en donde al duve Lo digo en pocas palabras, yo fui de los altas Me decían el chuve Entre el pez y cerveza, sentado en la mesa Era muy tranquilo Pero al portar la pechera Charola de guerra, era muy distinto Desafiando el factor miedo Como ave entre fuego, eso sí que parece Llora el chino sin consuelo, el gallito y el che Tu compadre Javi El virus entró en acción, el fuego detonó Pero fue muy tarde El primero fue el pedrón, después cayó el chuve Y también el franqui Polvora lleva en sus manos Nunca le temblaron, nunca le descarga Pero entre el fuego y la gloria Perdió mi pistola La última batalla En mi sangre traigo rabia Si eran de los antras, debían respetarlos Quieren manchar su memoria Con falsas historias para disfrazarlos Fuiste es cuenta personal Compañero real, en buenas y malas La verdad fue mortal Pero seguirá lluvia de vetralla No olvidaré mis amigos Ese sacrificio que hicieron por mí Con tu vida no les pago Y un mejor trabajo no puedo pedir Las cosas están muy mal Las cosas están muy mal Mal voy a arreglar Con sangre y con plomo Fueron y serán Mi gente lo afirma Por siempre el mallito gordo A mis hijos pueden decirles Que siempre los quise Llevar de mi mano Que su padre fue un gran hombre Que dejé en mi nombre Sobre un obituario Ser escoltar Ser escoltar fue mi vida Cumplí la consigna De eso no lo dure Los vemos en la oficina Abajo o arriba Se los dice el Chuve Con inteligencia y valor he triunfado Traigo buena escuela Tengo gente al malo Admiro al chapito A Guzmán Loera Estoy a la orden Pa' lo que se ofrezca Todos me conocen Aquí en Culiacán Me dicen el micho También capitán Furia siempre traigo Con mis enemigos Soy hombre de agallas Y muy decidido Tengo unos amigos Allá en el Dorado Y en Jesús María Leones de mi lado Yo estoy bien al cien Con toda esa gente Con mi radio en mano Yo estoy al pendiente Te mando un saludo Para el chavo feliz En buenas y malas En buenas y malas Siempre está presente Hay que divertirnos Escuchando banda Y también tomando cerveza Un saludo Un saludo Un saludo Cuando se ha ofrecido Cuando se ha ofrecido Nunca me he rajado He visto de negro O camuflajeado Con pasamontañas También con pechera Cuidando al señor Me han visto Allá en la sierra Con este venezol Me voy a despedir Para que lo sepan Me llamo Fermín Para mis amigos Saludos a todos Para mis enemigos Ahí les tengo plomo No me gustan las broncas Me gusta mal la amistad Soy una joya valiosa En todito culiacán Ha crecido bastante Los ramos en mi familia Yo no soy ignorante Me quiere mucho la clica Música Ahí les ve este refrán Hierbabuena También muere Como Edgar Guzmán Perdida que duele siempre Yo siempre he tenido Orgullo de ser quien soy Me sobran los amigos Servirles aquí estoy Música Mi nombre es Luis Mario Y Ramos es mi apellido Al hui hui lo acompaño Es uno de mis amigos Viciándome la paso Recordando a mi compadre Él era Pancho Loco Era como de mi sangre Música Ahí estamos plebada Ya me voy a retirar Saludos a los Zambada Y también a los Guzmán Aquí sigo pendiente Pa' lo que gusten mandar Mi nombre es Luis Mario Ahí estamos pa' calar Música Yo soy el Jeremy Y me presento No soy ni bravo Ni soy violento Soy sencillito Y no ando con cuentos Tengo amistades Que están al tiro A los Guzmán Y claro lo digo Estoy al cien Con el chapito Por las malas Soy muy cabrón Siempre a la orden De un león Música Música Las cosas claras Siempre me gustan Las cosas malas Nunca me asustan Las mentiras A mi me disgustan Por eso siempre hago lo correcto Trabajo chueco Pero derecho Sigo instrucciones Sigo el ejemplo Son situaciones Que hay que pasar En el trabajo Soy muy formal Música Mi compadre Ni que nunca lo olvido Escucho siempre Yo sus corridos No siento mucho Como he sufrido Pero ni modo Así es la vida Ninguna raya Tiene medida Yo siempre recuerdo Su partida Si el destino Ya lo escribió Y no existe ningún borrado Música Ahora que estamos de vacaciones Traigan la van Pase el borlote Y también traigan el triple orden Ya bien borrachos con el alcohol Y aquí nos vamos a ver béisbol Es el deporte que admiro yo Ese es mi hobby de distracción Cuando descanso lo juego yo Música Yo quiero mucho a mis hermanos También a mi compadre Luis Mario Maloqueció Crees que está mi mano Estoy al tiro Estoy a la orden Trontera sur Trontera norte Bien al pendiente Y sin errores Javier ya sabe Que soy de acción Y que con él estoy al millón Música Me vale todo lo que me digan Yo disfruto muy bien mi vida Y cloro a la gente con envidia Saludos pa' todo culiacán Soy sinaloense No he de negar Me llamo Jeremy sin dudar Mis amigos Yo soy sincero Mi familia Gente que más quiero Saben que me altero Se insultan al gordo También por el cinco Yo brinco Yo brinco y respondo Seré chaparrito Más los subestimen Que les puede ir más Me apodan el Che Que ellos me marcan a radio Es para avisarme Cuando entran contrarios No pierdan su tiempo La plaza es de alguien Y así seguirán Soy acelerado Y a veces calmado Cuando se ha ofrecido Nunca me he rajado Protejo el imperio Plomo de veneno Soldado imperial Ando al tirante Como un oberón Usando mi razor Detrás de un convoy Tal vez el terreno Rumbo pa' la sierra Cuando hace calor El mundo da vueltas Pero así es la vida Son muchas cosas Y algunas te quitan Así primo cocho Falta en el equipo Te voy a extrañar Crecimos, vivimos Y juntos unidos Mayito el apoyo Que dio protección Amigos de sangre Cuya está el trabajo La corporación Retumba la banda Cantando en fiestas Pero sanamente Nunca ando tomado Solo en ocasiones Pues ando al pendiente Cuidando al señor Una calavera Que merece suerte Y una inconsciente Que escupe la muerte Y dos claves legados Que yo me he ganado Un soldado imperial San Mike Se salió Superión La lever Que no se unido Y un sueño Que no se unido Que no se unido No se unido Que no se unido Que no se unido Ni un sueño Que no se unido Que no se unido Una conferencia Un beso Que no se unido Ahora lo pido usted a hacer.